¡Suscríbete! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo Deportivo, como siempre, vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José Tenemos, como cada tarde, un interesantísimo recorrido por el mundo de los deportes Tanto a nivel local, nacional, como internacional Recorrido por las informaciones más importantes del béisbol de las grandes ligas Hablaremos de la serie del Caribe, todo está definido Los cuatro campeones de los miembros de la Confederación del Caribe Estarán a partir del día 2 de febrero en el terreno de juego Con cuatro invitados El conjunto de Panamá, Curacao, Cuba Y los actuales campeones de la versión pasada de la serie del Caribe El representativo de Colombia Por eso somos el MVP Entonces, de grandes ligas, cortesía de doña Carmen López de Rosón Tu amiga de siempre Ahora con más fe y creciendo Doña Carmen López de Rosón Ser servicio de electricidad y energía renovable Leisidro López de Rosario Presidente Préstamos e inversiones Fermín Ahí está Adalberto Fermín Cariñosamente El japonés En la calle principal Sabana Grande La Canela Préstamos e inversiones Fermín El relevista dominicano Alex Colomé Y los nacionales de Washington Llegaron a un acuerdo Un contrato de Liga Menor Con una invitación a los entrenamientos primaverales Del equipo El lanzador Alex Colomé Ahí está el pacto, repito Un contrato de Liga Menor Pero con invitación a los campos de entrenamiento El veterano relevista Colomé que tiene 34 años de edad Y para mí viene de su peor temporada en las grandes ligas Trabajó en 53 partidos Con los Rockies de Colorado en el 2022 Y tuvo una efectividad astronómica 5.74 de efectividad Y solo salvó 4 partidos Nativo de Santo Domingo Permitió 36 carreras 30 de ellas limpias Y 57 imparables Y 57 imparables En 47 entradas Donde ponchó a 32 Posteriormente Le fue otorgada La agencia libre Por el conjunto de Colorado La temporada del 2022 Fue la primera Para el dominicano Con los Rockies En la que no salva al menos 10 partidos Desde la temporada Del 2015 Los mejores años De el dominicano Colomé Fueron Del 2013 Al 2018 Cuando formaba parte Del conjunto de los Reyes de Tampa Siendo escogido Para su único partido De las estrellas En la temporada Del 2016 Donde salvó 47 partidos La temporada próxima En el 2017 La mayor cantidad En las grandes ligas Para el 47 salvamentos Eso fue en el 2017 Pero en el 2016 Él fue electo Al juego De las estrellas Por eso Nosotros somos El MVP Deportivo De la tarde También él estuvo En conversaciones Con los Medias Blancas De Chicago Para su adquisición Pero eso No prosperó Hablamos De la temporada Del 2019 Previa Temporada A la de La pandemia La cortada Por el COVID-19 Con Chicago Bueno Colomé Pasó par de temporadas Con los Medias Blancas Luego de ser adquirido Vía cambio Desde los marineros De Seare Por el receptor Venezolano Omar Narváez Con los Medias Blancas Salvó 42 partidos En 83 Partidos Que estuvo con ellos Dejando una efectividad Muy buena De 2.27 Eso fue en el tramo 2019 Al 2020 Acumula 159 Salvamentos En su carrera No tiene garantizado Un espacio En el roster Para el Opening Day Del conjunto De los nacionales De Washington Y tendrá que probar Su valor En la venidera Primavera En busca De revivir Su carrera Los detalles Monetarios Del acuerdo No han sido Revelados Pero se habla De un contrato De liga menor Con invitación A los campos De entrenamiento El veterano Relevista Dominicano De 34 años De edad Alex Colomé Y los nacionales De Washington Es por eso Que nosotros Somos El MVP Deportivo De la tarde Argumento Deportivo Recuerden que llegamos Cortesía Del puesto De madera El flaco Venta De todo tipo De madera A los mejores Precios Y de la mejor Calidad Calle Principal La canela Abajo Ahí está Wilson Peña Cariñosamente El flaco 829 755 96 32 Nicauris Paez Administradora Puesto De madera El flaco Rosón Gas El gas Que rinde más Calle Principal Sabana Grande La canela Sucursales En Cana Chapetón Y en la calle Principal Del popular Sector Rincón Caliente Comunidad De Barceló Distrito Municipal De Ato Del Yaque Juan Rosón Propietario Rosón Gas El gas Que rinde más Gleber Torres En otra Información De grandes Ligas Y los Yankees De Nueva York Se pusieron De acuerdo Para el Salario Del Venezolano Para la Próxima temporada 2023 De esta Manera Gleber Torres Y los Yankees De Nueva York Evitan Una Audiencia De Arbitraje Salarial El Tiene De Promedio De bateo Con los Yankees Dos Cincuenta y Siete Con Bueno En el 2022 Batió Para Dos Cincuenta y Siete Con Veinticuatro Honrones Y Llevó A setenta y Seis Compañeros A la Caja Registradora A la Vez Que jugó Ciento Cuarenta Partidos Con los Yankees La Pasada Temporada Se evita La audiencia De Albitraje Salarial Entre El Jugador Del Cuadro Gleber Torres Y los Yankees De Nueva York El Acuerdo Es por Una Temporada Torres Tiene Veintiséis Años Repito Dos Cincuenta y Siete De Promedio En el 2022 Con Veinticuatro Honrones Y Setenta y Seis Remorcadas En Ciento Cuarenta Partidos Jugando Para Los Yankees Que Fueron Campeones De La División Este De La Liga Americana El Segunda Base Había Pedido Un Aumento De Seis Millones Dos Ciento Cincuenta Mil Dólares A Diez Millones Dos Cientos Mil Estamos Hablando De Tres Millones Novecientos Cincuenta Mil Dólares En Aumento Esa es la Situación Los Yankees Ofrecían Ofrecieron Nueve Millones Setecientos Mil Dólares Y Ese es El Acuerdo Torres De Hecho Hizo Su Debut En Las Grandes Lías Con Los Yankees En El 2018 Ha Sido Dos Veces Invitado Al Juego De Las Estrellas Tiene Un Promedio Vitalicio En Su Carrera De Dos Sesenta Con 98 Honrones Trescientas Carreras Remolcadas Y Ha Jugado Quinientos Setenta Y Partidos En Su Carrera Con El Conjunto De Los Yankees Con Quien Debutó Repito En La Temporada Del 2018 Es Por Eso Que Somos El MVP Deportivo De La Tarde Argumento Deportivo Llegamos Cortesía De Jamape Serrano Cigar El Cigarro Una Presentación Y Una Calidad Insuperable Ahí Está Mi Amigo Jaimito Perata Y Mi Tocayo Carlos Jamape Serrano Cigar Martitas Kitchen El Mejor Sazón Y El Mejor Sabor Criollo De Todo Nueva York Adriano Y Adrianito Lebron Te Esperan En Martitas Kitchen Restaurant Padre E Hijo Adriano Y Adrianito Lebron En otra Información De Grandes Ligas Según Fuente Kansas City Pactó Un Contrato Con El Lanzador Veterano Zach Sack Greinke Para La Temporada Del 2023 Por eso Es que Nosotros Somos El MVP El Acuerdo Implica Que El Seis Vezes Todos Estrella Podrá Acumular Nueve Temporadas En Doce Etapas Con El Conjunto De Kansas La Persona Habló Con La Asociación De Periodista Bajo La Condición De No Ser Identificada Debido A Que Greinke De 39 Años De Edad Aún Necesita Completar Un Reconocimiento Médico El Examen De Rigol Ahí Está El Cobró 13 Millones De Dólares La Temporada Pasada Con Kansas Donde Militó En Sus Primeras Siete Campañas En Las Mayores Antes De Volver En La Temporada Pasada La Del 2022 A Un Equipo Como Kansas Que Se En Reconstrucción Tuvo Marca De Tres Victorias Nueve Derrotas Tres Punto Sesenta Y Ocho De Efectividad Ponchoa Setenta Y Tres Contrarios En Ciento Treinta Y Siete Entradas De Labor Estuvo Dos Veces En La Lista De Lesionados Pero Permitió Dos Carreras O Menos En Diecisiete De Sus Veintiséis Aperturas La Pasada Temporada Osea Que Ese Récord De Tres Ganados Y Nueve Perdidos No Habla De Ese Gran Trabajo Que Realizó Permitir Dos Carreras O Menos En Diecisiete De Veintiséis Salidas Eso Es Impresionante Grenkie Aportó El Liderazgo De Un Veterano A Una De Años Daniel Link Y Chris Bubich También Que Se Afianzaron Y Tomaron La Veteranía Y Los Consejos La Supervisión De San Grenkie Va a Cumplir Cuarenta Años En Octubre Cuando Entremos A Post Temporada Inició Su Carrera Con Kansas Tras Ser Tomado Primero Global En El Draft De 2022 Debutó En Las Mayores Dos Años Después Y También Ha Lanzado Para Milwaukee Los Ángeles Doyet Los Angelinos De Los Ángeles Arizona Y Para El Conjunto De Houston Ganó El Sayon De Hecho En el 2009 Se Encontraba Primero Entre Los Lanzadores Activos Con Sus Quinienta Catorce Aperturas Y Tres Mil Dos Carenta Cuarenta Y Entradas Lanzada En Ese Año Es Por Eso Que Nosotros Somos El MVP Un Contrato De Un Año Según Fuentes Zack Greinke Veterano Lanzador Derecho Y El Conjunto De Kansas City Por Eso Somos El MVP A Ese Contrato Le Falta El Examen Físico De Rigol Recuerden Que Llegamos A Ustedes Cortesía De Sahoma Guayan Licor 37 Avenida De Corona Queens Dovidas Nacionales E Internacionales Y Un Servicio A Domicilio De Primera Usted Llamando Sahoma Guayan Liquor Llegando Ahí está Francisco Ureña Propietario Si no está Francisco Ureña Está Papo Juca Lo mismo Sahoma Guayan Liquor Jetpack Envía Tu Tanque Tu Caja Desde Los Estados Unidos Para República Dominicana Por Jetpack Tus Compras Por Internet Indica Que Te Lo Envíen Por Jetpack A Cualquier Parte Del Mundo Y En El mismo Local De Jetpack Sahoma Está Banca Mavi La Que Más Pronto Paga Yo No Juego Ni Aquí Ni Juego Allí Yo Juego En Bancas Mavi Vamos Ahora A Una Pausa De Comerciales Cuando Retornemos No Se Muevan Quedan Más Informaciones Deportivas De Primera Aquí En El MVP Está Usted Con Argumento Deportivo Hoy Al cumplir 70 Años Seguimos Sembrando El Futuro Gracias Al Trabajo Constante Apegado Siempre A Nuestros Valores 70 Años Siendo Referente Del Cooperativismo En el País Y En Latino América Asumiendo Con Responsabilidad Nuestro Compromiso Con La Ética La Disciplina Y La Transparencia 70 Años Apoyando Los Principales Renglones Productivos Del País Así Como La Educación El Medio Ambiente El Arte Y El Deporte Para Transformar La Vida De La Mesa Por Eso 70 Años Después Nos Llena De Hola República Dominicana Yo soy Derechira Sigar Con En Biti No importa El momento O la Ocasión Donde O con Quien Te Encuentres Un Jamape Serrano Es Tu Compañero Perfecto Para Compartir Disfrutar O Celebrar Jamape Serrano Sigars El Placer De Fumar Síguenos En Nuestras Redes Sociales Arroba Jamape Serrano Sigars Hola De Fabrica Dominicana Yo soy Hideki Matsui Shida Con L MVP Ya New York Tiene lo que Quería Zahoma Liquor Estoa Ubicado En 1204 De La 37 Avenida En Corona Queens Zahoma Liquor Estoa Con Bebidas Nacionales E Internacionales Al Por Mayor Y Detalle Con Las Atenciones De Su Propietario Francisco Oreña Y Un Personal Capacitado Como El Que Más Ven Y Comprueba Que Nuestros Precios Son Los Mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 De la 37 Avenida Corona Queens O Llama Al 718 255 1050 Para Delibre Totalmente Gratis 718 255 1050 Zahoma 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 Línguez Crestoa Está Usted Con Argumento Deportivo Bueno Gracias Cristo Ferpeña Ya Estamos De Regreso Con Todos Ustedes Cortesía De La Cooperativa De Servicios Múltiples San José Demostrando Que Verdaderamente Somos Cubano Amiga De Siempre 71 Años Transformando Vidas Cooperativa San José En Sintonía El Colega Dioni Peralta El Dice Que Me Queda Bien El Azul Pero Colega Gracias Pero Verifique A ver Si el Color Rojo Vino Me Queda Mejor El Color Gigante Gracias Al Colega Dioni Peralta Estuvimos Haciendo Una Dupla Verdad El El Pasado Domingo Christopher Porque Yo me equivoco Ayer Era lunes En El Terreno De Juego Del Estadio Bueno Estamos Sobre El Dogao Del Equipo Local En Un Torneo Cuadrangular De Softball Cuadrangular Cuatro Equipos Campeones De Campeones En Breve Hablaremos De Lo Que Sucedió En Ese Evento En Batei Uno Felicidades De Antemano Al Conjunto De Los Salmácigos El Pitcher Más Valioso Fue José Rosario De Hecho Está En Sintonía Con Nosotros Un Abrazo También Para Jesús Roque En Sintonía La Maceta Ya En La Otra Banda No No Pierde Espacio En Breve Hablaremos De Lo Que Pasó El Domingo En El Estadio Eladio Suárez De La Comunidad De Batei Uno El Conjunto De Los Bravos De Atlanta Amarró A su Dirigente Brian Sneaker Hasta El 2025 Ahí Está La Extensión Contractual De Un Manager Que Con Atlanta Ha Logrado Conquistar Quinto Cinco Títulos Divisional De Forma Consecutiva De Forma Consecutiva Y Recuerden Que La Temporada Del 2021 De Grandes Ligas El Fue El Piloto Que Guio A Los Bravos De Atlanta A La Serie Mundial Y La Ganaron Tiene 67 Años De Da Ya Brian Sneaker Los Bravos La Pasada Temporada Ganaron 101 Partidos Y Perdieron 61 Ese Mismo Récord Tuvieron Los Metros De Nueva York Pero Los Bravos Le Ganaron La Serie Particular A Los Metros Y Por Eso Se Adjudicaron El Banderín Este De La Liga Nacional Por Quinta Ocasión En Forma Consecutiva De La Mano De Brian Sneaker Es Por Eso Que Somos El MVP Vamos A ver Los Bravos Se Han Estado Meneando De Manera Tranquila Ellos Perdieron El Campo Corto Das B. Swanson Y Al Primera Base Freddy Friedman Como Agentes Libres En Años Consecutivos Son Duro Golpes Para Una Franquicia Que Siempre Tiene Etiqueta De Ganar Su División Y Avanzar A Postemporada El Manny Estuvo Tirándole Sus Piropitos Al Gerente General Alex Antopolos Para Quien Firmó Un Contrato A Largo Plazo Con Su Receptor Sea Murphy Y Con Otros Peloteros Ha Tenido Una Fiesta Oculta Los Bravos De Atlanta Murphy Firmó Un Convenio De Seis Años Y 73 Millones De Dólares Luego De Ser Adquirido Desde Los Bravos De Atlanta Va a Compartir La Posición Con Travis Del Naut Los Bravos También Firmaron A largo Plazo A Austin Rille Y A Matt Olson También Llegaron Acuerdo Con Los Novatos Marco Harry Segundo Y Spencer Streeter Ficharon Al Venezolano Ronald Acuña Junior Al Intermedista Curazoleño Ozzy Alvis Que Fue Una Pieza Importante Junto Con Jorge Soler En El Campeonato De Serie Mundial De Los Bravos De Atlanta En La Temporada 2021 Se Espera Que Atlanta Siga Moviéndose Para Mantener Un Equipo Competidor Sneaker Dirigente De Los Bravos De Atlanta Quien Amarran Hasta El 2025 De 67 Años De Edad Repito Brian Sneaker El Llegó A Los Bravos De Atlanta Bueno En La Temporada El Fue Interino Primero Y Llegó Al Equipo En Mayo Del 2016 Antes De Ocupar El Puesto De Manera Definitiva De Manera Permanente A Finales Del 2016 17 De Mayo De Forma Interina Tomó Atlanta Pero A final De Temporada Los Bravos Lo Informaron Que Iba a Ser Su Dirigente Definitivo Lo Sacaron De Ese Estatuto De Interino Tiene Marca De 542 Victorias 451 Derrotas Con Atlanta Snickers Luego De Obtener Más De 1300 Victorias En Las Ligas Menores Por Eso Nosotros Somos El MVP Deportivo De La Tare Recuerden Que Llegamos Cortesía De Doña Carmen López De Rosón Tu Amiga De Siempre Ahora Con Más Fe Y Creciendo Doña Carmen López De Rosón Falleció El Legendario Scout De Los Doyes De Los Ángeles A La Edad De 92 Años Rafael Ávila Falleció Ayer En Miami 92 Años Tenía El Veterano Rafael Ávila Papá Falleció Tranquilamente De De Muerte Natural Y En Paz Con Dios Dijo Al Ávila Quien Fue El Gerente General De Los Tigres De Detroit Desde El 2015 Hasta El Verano Pasado Al Ávila Es Hijo Obvio De Rafael Ávila Porque Él Pronunció La Palabra Al Inicio Papá Ávila Trabajó Con Los Doyes Desde 1966 Tras Llegar A Estados Unidos Procedente De Su Natal Cuba La Información Lamentable La Muerte Bueno 92 Años Uno Tiene Que Ser Conformista ¿Verdad? A Él Le Sobrevive Su Esposa Gloria Sus Hijos Al Y Rafael Ávila Junior Así Como Siete Nietos Y Cuatro Bisnietos Su Nieto Álex Ávila Jugó Por Trece Años En Las Grandes Ligas Ávila Fue Quien Convenció A Los Doyes De Construir La Academia Campo Las Palmas La Primera En República Dominicana País Que Adopto Como Su Segunda Patria Y En Donde Fue Electo Al Salón De La Fama Del Deporte En 1996 En El 2006 Rafael Ávila Recibió El Premio Scout Del Año De Las Grandes Ligas Que Reconoce La Trayetoria De Grandes Cazatalentos Paz A Su Alma En Otra Información Bueno Ya Estamos Entrando Al Béisbol Del Caribe Muchas Informaciones Del Béisbol Caribeño Si Claro Claro Jesús Roque Claro Que Me Acuerdo Sin Lugar A Dudas Entonces Un Pequeño Recorrido Con Lo Que Pasó El Domingo En El Terreno De Juego En El Parque Eladio Suárez De La Comunidad De Batey Uno La Asociación De Softball De El Distrito Municipal De La Canela Que Encabeza El Hermano Y Buen Amigo Estuvo Presente Todo El Día Siempre Estuvo Ahí Presenciando Cualquier Intervención Esteban Es un Hombre De Deporte Indudablemente Para Mí Fue un Placer Haber Compartido Con Tanta Gente Buena Yo Fui Al Estadio Reciprocando Una Invitación Del Presidente De Los Yankees Luis Payero Quien Me Invitó A Tomarlo Un Vino No Nos Tomamos El Vino Pero Como Los Yankees Ganaron El Primer Partido A Mi Llegada Pudimos Hablar Un Poquito Y También Luego Del Torneo Que Pasó A Primera Hora Los Yankees Derrotaron Al Equipo De La Canela Que Estaban Representados Por Los Come Conejos Hablamos De Cuatro Campeones De Sus Respectivas Ligas Entonces Los Campeones De La Liga Navideña De La Canela Los Come Conejos Cayeron Ante Los Yankees De Platanal 6 Por 3 El Primer Partido Un Buen Partido En El Segundo Encuentro Se Enfrentaron Los Campeones De Los Almácigos De Saliga Frente A Los Campeones De Bate 1 Los Almácigos Ganaron Por La Vía Del Knockout En Un Partido Que Ganó José Rosario José Rosario José Rosario Estuvo A Punto De Ganar Los Dos Encuentros Ahora Yo No Sé Si A Él Lo Llegaron A Sacar Del Montículo Yo Ya No Recuerdo Pero No Para Mí Él Estuvo Todo El Camino Y Ganó El Segundo En Rol De Relevo En El Quinto Episodio Con El Partido Cuatro Por Tres Ganando Los Yankees El Partido Final Para Definir El Campeón Juan Presinal Conectó Un Batazo Con Uno A Bordo Que Todavía No Ha Caído Para Poner Delante Al Conjunto De Los Almácigos Pero En La Parte De Arriba Del Séptimo Episodio Los Yankees Un Equipo Competidor Con Gran Profundidad Fabricaron Tres Y Empataron El Partido Y Aún En Esa Entrada Tenía Las Bases Llenas Con Dos Out Cuando Si José Rosario José Rosario Él estuvo Todo El Camino Tiró Un White Pitch Que No Fue White Pitch Porque Se Hizo El Out En En Home Play Un Out Muy Dudoso Voy a Hablar De Eso En Breve Entonces El Corredor De Tercera Quiso Anotar Y Para Ser Sincero Fue Una Jogada Claro Safe Le Le Pegaron En Los Glúteos Y Hace Tiempo Que Mano Brazo Cabeza Pecho Ombligo Y Todo El Mundo Estaba Sobre El Plato El Árbitro Decreto Se Dice Que Los Errores Son Del Humano No Existe La Perfección Pero En Una Jogada Tan Clara Como Que El Error No Se Justifique Yo Sé Que Usted Una Vez Me Va Hablar Del Lau En Primera Cuando Se Le Quitó El Juego A La Perfección A Galarraga Yo Sé Que Usted Me Va Hablar De Eso Y Que Aquel Es Un Árbitro De Grandes Ligas Pero Luego También Hubo Un Error Con Lanzamiento Medio A Medio Con El Abridor De Los Salmásicos En La En La Parte Baja Del Sexto Otro Error Y Somos Humanos Lamentablemente Esa Jugada En Jón Le Quitó El Brillo Al Evento Que Fue Un Gran Evento Felicito A La Asociación De Softball Del Distrito Municipal De La Canel Un Abrazo Para Mi Amigo Esteban Ramírez Un Gran Evento Nosotros Nos Convencieron Para Describir No para Narrar Para Describir Las Tres Primeras Entradas Estaban Por Los Medios De Comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Gracias A todos Por Sus Opiniones Del Trabajo Que Realizamos Era Un Trabajo De Imprevisto Porque Describir Un Partido De Softball O De Baseball Usted Necesita Una Preparación Previa Sobre Que Sobre Unas Hojas Que No Son Comunes Donde Usted Tiene Delante La Alineación Del Equipo Que Está La Ofensiva Y Ahí Mismo Usted Tiene Dibujado Un Terreno De Juego Donde Usted Tiene La Defensa Del Equipo Que Tiene El Terreno Porque Cuando Viene Por Ejemplo Un Elevado Al Jardín Central Se Oye Como Tan Fuera De Forma Un Elevado Al Jardín Central La Belleza Es Un Batazo La Jardín Central Va Hacia Atrás Buscando La Pelota Usted Menciona El Nombre De Jardinero Que Está Ahí Usted Lo Mira En La Defensa Del Mismo Lado Usted No Tiene Que Estar Boteando La Hoja Hicimos Un Trabajo Muy De Cente Un Buen Trabajo Del Colega Dioni En La Voz Comercial No Teníamos Los Colores Para Notar Porque Cuando Un Jugador Va A La Caja De Bateo Por Segunda Vez Y Usted Mira Su Primer Turno Usted Menciona Que En Su Primer Turno Se Poncho En La Primera Entrada Batea Por Segunda Vez Lo Hace Bonito La Narración Son De Los Datos También Que Usted Tiene Que Suministrar Al Que Lo Esté Escuchando Entonces Usted Necesita Un Color Para El Ponche Un Color Para El Boleto Un Color Para El Error Un Color Para El Indiscutible Un Color Para Avanzar Yo No Tenía Nada De Eso Porque Fue Imprevisto Yo Pude Haber Llevado Las Hojas Los Colores Pero Eso No Se Planificó Pero Se Hizo Un Buen Trabajo Un Trabajo Decente Y El So Recuerden Para Describir So Es Difícil Porque So Es Un Juego Muy Rápido El Béisbol Un Poquito Más Lento Pero Se Hizo Un Gran Trabajo La Gente Quedó A Gusto Y Yo Me Sentí A Gusto Con Diony El Se Llevó De Las Pautas Rápidamente Yo Le 497 Reproducciones Y Cuando Estaban En El Trabajo Romeo Me Enseñó La Gran Sintonía Que Teníamos Las Opiniones En El Chat Un Buen Trabajo Luego De Las Tres Entradas Vino La Voz Que La Canela Quiere Tony Ulloa Y Terminó De Describir El Partido Que Al Final El Final Yo Quiero Felicitar Al Conjunto De Platanal Y A Su Presidente Luis Payero Que Decencia A pesar De La Gran Equivocación Del Árbitro Principal Que Decencia Yo creo Que Solo Cantándole Esa Jugada A Platanal Terminaba El Partido Y Me Disculpan Los Demás Equipos Por Eso Somos El MVP Entonces El Jugador Más Valioso Juan Presinal Yo No Estuve En La Premiación Pero Creo Que Eso Fue Lo Que Vi Y El Lanzador Más Destacado Del Evento Fue José Rosario Quien Ganó Los Dos Partidos De Platanal Debo Decir De Los Almacios El Primero Que Los Almacios Le ganó Abate Por La Vía Del Knockout Y Y Segundo Lo Ganó En Rol De Relevo Un Gran Trabajo Para José Rosario Por eso Somos El MVP Ya Entrando Al Béisbol Del Caribe Tenemos Los Cuatro Campeones De Los Cuatro Países Que Son Miembros De La Confederación Del Caribe Tenemos El Campeón De La Liga Venezolana De Béisbol Profesional Los Leones De Caracas Que Dejaron Tendido En El Terreno A Los Tiburones De La Guaira De Ron Aracuña Junior Harold Castro Sacudió Cuadrangular Solitario En El Fondo De La Entrada Número Once Y Los Leones Del Caracas Consiguieron Un Dramático Triunfo Siete Carreras Por Seis Sobre Los Tiburones De La Guaira Ganaron Esa Final Cuatro Victorias Ante Dos Derrotas Una Final Que Fue Pautada Para El Mejor De Siete Encuentros Al Que Ganara Cuatro Primero Cuatro Dos Cuatro Victorias Por Dos Derrotas El Conjunto De Los Leones De Caracas Vencieron En Esa Final A Los Tiburones De La Guaira Ese Fue El Campeonato Número 21 En La Historia De La Franquicia De Los Leones De Caracas Que Son Los Máximos Ganadores Del Béisbol De La Tierra De Simón Bolívar Venezuela Y Ese Es El Primero Que Gana Desde El 2009 2010 Osea Que Tenían 13 Años Sin Ganar Ahora Van A La Serie Del Caribe A Representar A Venezuela Del 2 Al 10 De Febrero Una Serie Del Caribe Que Se Ha Denominado Gran Caracas Se Jugará En Caracas Y Se Jugará En La Guaira Dos Sedes Primera Vez En La Historia De La Serie Del Caribe Ocho Equipos Cuatro Miembros De La Confederación Y Cuatro Invitados En Breve Hablaremos De Eso Entonces Vamos A Ver El Jugador Más Valioso De La Final En Venezuela Fue El Dominicano Isaías Tejada Repito Elegido MVP De La Serie Final De La Liga Venezolana De Béisbol Profesional Jugador Que Pertenece A Los Campeones Leones De Caracas En Venezuela Y En República Dominicana Al Conjunto De Los Leones Del Escogido La Incorporación De Isaías Tejada Al Plantel De Los Leones Del Caracas Por Cuarta Ocasión Pagó Dividendos Para Los Nuevos Campeones De La Liga Venezolana De Béisbol Fue Fundamental En Ruta Al Vigésimo Primer Campeonato Del Conjunto Y Luego De Una Sólida Temporada Regular Con El Conjunto Tuvo Una Espectacular Serie Final Contra Los Tiburones De La Guaira Donde Fue Electo El Jugador Más Valioso En Seis Partidos Disputados El Inicialista Agotó 24 Turnos Disparando 11 Indiscutible Para Un Promedio De 458 A Eso Agregó Un Porcentaje De Embasamiento De 519 Y Un Slogging De 625 Lo Que Se Traduce En Un OPS De 1.145 Junto A 8 Carreras Remorcadas 3 Anotadas Y 15 Bases Totales Alcanzadas También Es Un Primera Base Defensivamente Aceptable Jugó En La Posición Logrando Out En 43 De 44 Oportunidades Cometió Un Error Y Tuvo Dos Asistencias Terminó Con 979 Ahí Está El MVP Isaías Tejada En Caracas Un Venezolano Él estuvo En 52 Partidos En la Serie Regular Y Batió 2.89 Con 9 Cuadrangulares 35 Remorcadas 38 Anotadas 93 Bases Totales Terminó La etapa Regular Con 41 Ponches Y 33 Bases Por Bolas Recibidas Ahí Está El Gran Trabajo De Tejada Que Fue Seleccionado Por Las Águilas Sibaeña En el Draft De Novatos De Lidón En el 2015 Número 95 En la Selección Global Jugó Durante Tres Años Consecutivos Con El Equipo Amarillo Antes De Ser Cambiado A Los Leones Del Escogido En Agosto Del 2021 Con Los Escarlatas Jugó Únicamente 14 Partidos En la Campaña 2021 2022 La Anterior En los Que Batió Para 1 76 Con Tres Remorcadas No Vio Acción Durante La Recién Terminada Temporada De La Pelota Invernal Dominicana Donde Quiera Sale Un Dominicano A Poner En Acto Nuestra Patria Isaías Tejada MVP De La Liga Venezolana De Béisbol Profesional Con Los Campeones Leones Del Caracas Recuerden Que Llegamos Cortesía De Rosongas El Gas Que Rinde Más Calle Principal Sabana Grande La Canela Ahí Está Don Juan Rosón Propietario Rosongas El Gas Que Rinde Más Un Abrazo Para Esteban Rivera Que Está En Sintonía Con Nosotros En La Liga Mexicana Del Pacífico Por Allá Por México Los Cañeros De Los Mochis Ganaron La Corona Y Serán Los Representantes De México En La Serie Del Caribe En Venezuela Del 2 Al 10 De Febrero En Dos Días Estamos Jugando Pelota En La Serie Del Caribe Los Algodoneros De Guasabe Tuvieron Una Blanqueada 5 Por Cero Solo Falta O Faltaba Definir El De La Liga Venezolana De Béisbol Y Ya Ganaron Los Leones Del Caracas Los Cañeros De Los Mochis Rompieron Un Maleficio De 20 Años Sin Coronarse En La Liga Mexicana Del Pacífico Al Blanquear 5 Por Cero A Los Algodoneros De Guasabe Para Llevarse La Serie También 4 2 En La Final Al Mejor De Siete Encuentros Nick Strzok Cumplió Con Una Brillante Apertura En El Juego Más Importante De La Temporada Y Los Cañeros Conquistaron El Cuarto Título En Su Historia Y El Primero Desde La Temporada 2002 2003 20 20 Años Sin Ganar Ganaron El Derecho De Representar A México En La Serie Del Caribe 2023 Gran Caracas Del 2 Al 10 De Febrero Cañero Se Unen Ahora A Los Campeones Que Ya Están Definidos Y Por Aquí Están República Dominicana Estará Representada Por Los Tigres Del Licee Ahora Son Los Tigres De República Dominicana Que Vencieron Cuatro Victorias Ante Una Derrota Una Final Al Mejor De Siete Encuentros A Las Estrellas Orientales En La Final Del Béisbol Criollo Para Los Tigres Fue Su Campeonato Número Veintitrés Han Ganado Diez Coronas De Serie Del Caribe Son Los Mayores Ganadores Como Equipo Y Van Por Su Número Once También Por La Número Veintidós De República Dominicana Como País Que Han Ganado Veintiuna Coronas También Son Los Máximos Ganadores Los De República Dominicana Y Aventajan Por Cinco Coronas A Su Más Cercano Perseguidor Como País Puerto Rico Ha Ganado Dieciséis Coronas Puerto Rico Como Coincidencia La Liga De Béisbol Profesional Roberto Clemente Estará Representada Por El Conjunto De Los Indios De Mayagüez Que Le Ganaron Cuatro Victorias Por Tres Derrotas En Un Séptimo Y Decisivo Partido A Los Gigantes De Carolina Para Los Indios De Mayagüez Fue Su Corona Número Diecinueve Es Por Eso Que Nosotros Somos El MVP México La Liga Mexicana Del Pacífico Estará Representado Como Dije Anteriormente Por Los Cañeros De Los Mochis Que Le Ganaron En La Final Del Béisbol Mexicano A Los Algodoneros De Guasave Cuatro Victorias Por Dos Derrotas Todas Las Finales De Los Equipos Que Forman Parte De La Confederación Del Caribe República Dominicana Puerto Rico México Y Venezuela Son Al Mejor De Siete Encuentros Entonces Venezuela Estará Representada Por Los Leones De Caracas Que Vencieron En La Final A Los Tiburones De La Guaira Y Arron Aracuña Junior Los Leones También Ganaron Cuatro Por Dos Su Serie Final Ahí Están Los Campeones Que Son Miembros De La Confederación Del Caribe República Dominicana Tigres De República Dominicana Puerto Rico Indios De Puerto Rico Que También Son De Mayagüez Los Tigres De República Dominicana También Son Del Licey Los Los México Son Los Cañeros De México Que Son De Los Mochis Y Los Venezolanos Son Los Leones De Venezuela Que También Son Del Caracas Es Por Eso Que Nos Somos El MVP Deportivo De La Tarde Vamos A Una Pausa De Comerciales Cuando Retornemos Estaremos Hablando De De Los Equipos Que Van A Representar A Los Cuatro Invitados Que No Son Miembro De La Confederación Del Caribe No Se Mueva Que En Breve Muy En Breve Retornamos Está Usted Con Argumento Deportivo Hoy Al Cumplir 70 Años Seguimos Sembrando El Futuro Gracias Al Trabajo Constante Apegado Siempre A Nuestros Valores 70 Años Siendo Referente Del Cooperativismo En El País Y En Latino América Asumiendo Con Responsabilidad Nuestro Compromiso Con La Ética La Disciplina Y La Transparencia 70 Años Apoyando Los Principales Renglones Productivos Del País Así Como La Educación El Medio Ambiente El Arte Y El Deporte Para Transformar La Vida De La Por Eso 70 Años Después Nos Llena De Hola República Dominicana Soy Diregida Cigar Con NBP No importa El momento O la ocasión Donde O con Quien Te Encuentres Un Jamape Serrano Es tu Compañero Perfecto Para Compartir Disfrutar O Celebrar Jamape Serrano Cigars El Placer De Fumar Síguenos En Nuestras Redes Sociales Arroba Jamape Serrano Cigars Hola República Dominicana Yo soy Hideki Matsui Shigakon LMVP Ya New York Tiene lo que Quería Zahoma Liquor Estoa Ubicado En el 1204 De la 37 Avenida En Corona Queens Zahoma Liquor Estoa Con Bebidas Nacionales E Internacionales Al Por Mayor Y Detalle Con Las Atenciones De Su Propietario Francisco Oreña Y Un Personal Capacitado Como El Que Más Ven Y Comprueba Que Nuestros Precios Son Los Mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 De la 37 Avenida Corona Queens O Llama Al 718 255 1050 Para Delibere Totalmente Gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está Está Usted Con Argumento Deportivo Bueno Gracias Christopher Peña Ya Estamos De Regreso Con Todos Ustedes Cortesía De La Cooperativa De Servicios Múltiples San José Demostrando Que Verdaderamente Somos Tu Mano Amiga De Siempre 71 Años Transformando Vidas Cooperativa San José El Equipo De República Dominicana Ya Tiene Disponible La Rotación Que Usará En La Serie Del Caribe Esta Serie Del Caribe Es La Número 65 La Primera Serie Del Caribe Fue En 1949 Hasta El 1960 12 Series Del Caribe Abarca La Primera Etapa En el 60 Hubo Una Pausa De 10 Años Y En el 70 Regresó La Serie Del Caribe Lo que Llamamos La Segunda Etapa Cuba De Esa Primera 12 Series Del Caribe Ganaron 7 Pero Eso Siempre Digo Si Cuba No Hubiese Salido Del Escenario Tuvieran Como 40 Series Del Caribe Ganada Como País Entonces Vamos a Ver La Rotación Del Conjunto De República Dominicana Raúl Valdés El Zurdo Que En La Pelota Dominicana Pertenece A Los Toros Y Que Reforzó A Los Tigres Va Primero Frente A México El Jueves Y Vamos a Ver Entonces Quienes Siguen Luego De Raúl Valdés Así Lo Dio A Conocer El Gerente General A Odo Vicente Raúl Valdés Contra México Va A Seguir Domingo Robles Frente A Cuba El Tercero Es Mil Roy Frente A Puerto Rico César Valdés Es El Cuarto Pero Porque Ah Frente A Puerto Rico También Van A Ser Corridos Los Dos Juegos Frente A Puerto Rico Pero Es Que Ahí debe haber un Errol Es Que Los Equipos Solo Se Ven Una Vez En La Serie Regular Vamos A Ver Frente A Quien Es Porque Si Ya Tenemos Aquí Raúl Valdés Frente A México A Robles Frente A Cuba Es Mil Royer Frente A Puerto El Cuarto Partido Con Quien Lo Juega Es República Dominicana Yo Tengo El Calendario Aquí De República Dominicana Aquí Está Entonces Jueves Dos Tres De La Tarde Frente A México En El Estadio De La Rinconada Barra Raúl Valdés Viernes Tres Dos Treinta En El Estadio De La Guaira Ahí El Segundo Lanzador Es Domingo Robles Sábado Cuatro Dos De La Tarde En La Guaira También Frente A Puerto Rico Es Mil Royer Domingo Cinco César Vardés Para El Cuarto Partido Es Frente A Venezuela Siete Treinta En El Estadio De La Rinconada Entonces Steven Moyers Va Frente A Panamá Lunes Seis Dos De La Tarde En La Guaira Y Yo Me Imagino Que Ya Para El Martes Siete Regresaría Frente A Colombia Raúl Valdés Y El Miércoles Ocho Frente A Cura South Dos De La Tarde En La Guaira Sería Domingo Robles Es Mil Royer Sería El Lanzador Si República Dominicana Avanza A Semifinales Eso Sería Jueves Nueve Dos Horarios Tres Treinta Siete Treinta Dos Partidos Cuatro Clasificados De Ocho Y César Valdés Que es el Quinto No El Cuarto Lanzador En la Rotación Si pasamos Al Partido Final Como País Viernes Diez Siete Treinta Sería El Lanzador De República Dominicana Porque Ahí están Los Cinco Primeros Para El Partido Seis Y Siete Iría Otra Vez El Inicio De La Rotación ¿Verdad? Por eso Nosotros Somos El MVP Deportivo De La Tarde Bueno Jairo Asencio Jonathan Aro Williams Jerez Fernando Abad Jesús Liranzo Que Urimella Serán Los Relevistas Falta Un Nombre Ahí Con El Trabajo Que Hizo En La Pelota Dominicana Como Relevista Se Debió Invitar A La Flecha Fernando Rodney Bueno Se Ingresó Al Bullpen Dominicano James Díaz Que Puede Ser Abridor También Y Lizalberto Bonilla Fueron Ingresados Hace Falta Ahí Debió Estar Ese Nombre Fernando Rodney Que Clase De Trabajo Aquí Hay un Trabajo Bien Bonito Sobre La Serie Del Caribe Pero Yo Quiero Dejarlo Para Tocarlo Mañana Ya Caracas Dándole La Bienvenida A La Primera Serie Del Caribe Con Ocho Equipos Y Luego De Dar A Conocer Los Campeones De Los Miembros Países De La Confederación Del Caribe Voy a dar Los Representantes De Los Invitados Cuba Estará Representado Por Los Agricultores De Cuba Que Son También De Las Tunas Panamá Estará Representado Por Los Federales De Panamá Que Son También De Chiriquí Curacao Por Los Will Cat De Curacao Y Colombia Que Son Los Actuales Campeones Ganaron La Pasada Sede Del Caribe A República Dominicana Que Fue Representada Por Los Gigantes Del Cibao En El 2022 En El Estadio Quisqueya Juan Marichal Tierra De Duarte Sánchez Y Mella Le Ganaron A Los Gigantes De República Dominicana Colombia Colombia Va Estar Representado Por Los Vaqueros De Colombia Que También Son De Montería Es Por Eso Que Nosotros Somos El MVP Cortesía De Doña Carmen López De Rosón Tu Amiga De Siempre Ahora Con Más Fe Y Creciendo Doña Carmen López De Rosón Entonces En Este Trabajo Tan Precioso Recuerden Que El Jueves Dos Próximo Jueves La Vigésima No La edición Número 65 De la serie Del Caribe Se va a realizar En Caracas Por primera vez Ocho equipos Participarán En la serie Del Caribe Desde la creación Del evento Del 2 Al 10 De Febrero Cada equipo Jugará una vez Con los 7 Restantes Conjuntos Y los mejores Cuatro Pasarán A las Semifinales Cuatro Quedarán Descalificados En la primera Fase Que podemos Llamarle Todos Contra Todos Porque Cada equipo Jugará Con Los Demás Siete Conjuntos Se le puede Llamar Todos Contra Todos De esos Ocho Equipos Terminado El Todos Contra Todos Primera Fase Cuatro Van a casa Y cuatro Avanzan a semifinales Dos semifinales Los dos ganadores Esas dos semifinales Jueves Ocho Vamos a ratificar Si es jueves Ocho O jueves Nueve Vamos a ver Aquí está el dato Jueves Nueve Dos semifinales La primera Tres Treinta De la tarde La segunda Tres Treinta Los dos Que pierdan Van a acompañar A los cuatro Que quedaron Descalificado En el Todos Contra Todos En la Primera Fase Los dos Que ganen Avanzan A La final Pero El viernes Diez Donde será La final Siete Treinta Previo A las Dos Y Treinta Hay un Juego Entre los Dos Perdedores De las Dos Semifinales Para Definir El Tercer Lugar De la Serie Del Caribe Dos Treinta Los dos Perdedores De las Dos Semifinales El jueves Nueve Se ve en la Cara El viernes Diez A primera Hora En un Partido Por el Tercer Lugar Dos Treinta De la Tarde Y al Cierre También El viernes Diez Siete Treinta Ya en La noche Los dos Ganadores De las Semifinales Del Jueves Nueve Van Por la Corona Es por eso Que somos Los tradicionales Repito Representantes Y miembros De La Confederación Del Caribe República Dominicana Representada Por los Tigres Del Liceo Puerto Rico Que estará Representado Por el Conjunto Indios De Mayagüez México Que estará Representado Por el Conjunto Cañeros De Los Mochis Y el Representativo De Venezuela Que es El Conjunto De Los Leones Del Caracas Invitados Repito Panamá Cuba Curacao Y Los Campeones De Colombia Cuba Estará Representado Por el Conjunto Los Agricultores Que son De Las Tunas Panamá Por los Federales De Chiriquí Que ahora Se llamarán Federales De Panamá Y Curacao Por los Will Cat De Curacao Esta es La primera Vez Que Curacao Participa Si Primera Vez Que estarán En una Serie Del Caribe Y es Como Invitados Y Colombia Va Por los Vaqueros De Colombia Que también Son De Montería Mañana Yo le voy A hablar De Las ciudades Que han Avergado Más Series Del Caribe También Le hablaré De Los Más Ganadores Como Países Que hemos Hablado De eso Siempre Pero Hay que Repetirlo Le hablaré De los Ganadores De Series Del Caribe Cuando La Serie Es Montada En Venezuela También Le hablaré De Los Equipos Que están En La Serie Del Caribe Cuántos Campeonatos Tienen En El Campeonato De Su País Y Cuántas Veces Han Estado Representando A Su País En Serie Del Caribe También Le diré Cuántas Series Del Caribe Tienen Cada Uno De Esos Equipos Que Están En La Edición Número 65 De La Serie Del Caribe Le Hablaré También De Los Países Con Más Apariciones En Series Del Caribe Es Por Eso Que Somos El MVP Le Hablaré De Los Dirigentes Que Están En La Próxima Serie Del Caribe Cuáles Han Ido En Más Ocasiones Un Recorrido Completo Mañana Sobre Este Evento Llamada La Serie Mundial Del Caribe Repito Del 2 Al 10 De Febrero A Partir Del Próximo Jueves Ocho Equipos Por Primera Caracas Estaremos En Caracas Y En La Guaira La Gran Caracas Hemos Llegado A La Parte Final Cristopher Peña Nuestro Ingeniero De Sonido En La Parte Técnica Carlos Tatis En La Conducción De Argumento Deportivo En LENVP Deportivo De La Tarde Una Producción De Tatis Produciones Deportivas Una Presentación De La Cooperativa De Servicios Múltiples San José Demostrando Que Verdaderamente Somos Tu Mano Amiga De Siempre 71 Años Transformando Vidas Cooperativa San José A Través De Los Medios De Comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Nuestro Canal Digital De Televisión RPC Visión TV Canal 16 RD De Manera Simultánea En Vivo En el Facebook De RPC Visión TV Canal 16 RD Y Lachercha Canelera Punto Con También En vivo En mis Redes En Youtube En Twitter En Facebook También En Instagram En Todas Las Redes 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 Sociales Yo Soy Carlos Tatis Una Plataforma Digital Debidamente Sincronizada Para Cubrir Todo El Territorio Mundial Gracias Por la Sintonía Y Mañana Cuando Sean Sean Seis De La Tarde Si Dios Lo Permite Nosotros Retornamos Con El MVP Tatis Producciones Deportivas Presentó Argumento Deportivo Gracias Por La Sintonía Feliz Resto De La Tarde Y Hasta La Próxima Amigos